Miren y aquí vamos a entrar a un negocio que se dedica a la platería, se llama Linda de Taxco y miren lo que les comentaba, esto es un pueblo que se dedica completamente al trabajo en plata miren que hermoso, miren que hermosos trabajos y todos estos trabajos los hacen aquí en Taxco? así es, 160 artesanos que trabajan para la platería Linda de Taxco que buenos días nos comenta que hay 160 artesanos ¿cómo se llama usted amigo? Isabel Barrera ah miren y tienen de todo tipo de trabajos aquí ¿verdad? si, tenemos muchas técnicas, esto es plata y esto es formado miren gracias, voy a tomar un poquito de vida porque están muy bonitos los trabajos sobre todo los que a mi me encantaron los collares, miren mira que hermoso mira esto mira esto, creo No, 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 no. No, 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 muy bonito, muy bonito el trabajo que hacen aquí los artesanos de Tazco. ¿Para este? Para este otro. Pues que bonito. ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, eso fue todo el modelo. Pues aquí nos encontramos en un taller. ¿Taller? ¿Cómo se llama, amigo? Adeleido Rivera. Adeleido Rivera. Él es maestro... Artesano. Artesano. Platero. Él nos está haciendo pequeños trabajitos. Ahora mismo va a poner unos nombres, unos apellidos para un regalito. Y, pues, aquí nos está haciendo... Y este nos cuenta que así es el estilo de los talleres. Así pequeñitos y... Y todo eso. Entonces, bueno, miren cómo trabaja él. Ahí está ahí. Trabajando. Pero miren, aquí hay todo su... Este teje de 1160. Positas para... Todo, pero completo. A mí me gustó ese. Sí, pero te lo dejaría en... Te digo que aquí estamos en... En Taxco, Guerrero. Un lugar de plata. Plata por extradición, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, necesita... Revisar todos mis compañeros. Es que todos trabajamos... Pero aquí es un lugar minero o traen la plata de otro lugar? Originalmente era... Era minero. Era minero. Pero este... Se terminó esa actividad y comenzamos ahora con la artesanía. A trabajar ya la plata en sí. A la leer. O sea, originalmente el pueblo... En el pueblo extraían plata. Ajá. Pero no la trabajaban. La mandaban a otros lugares. Así es. Posteriormente se acaba la plata o... Lo dejaron la... Esa... Esa... Esa empresa... Para dedicarse al trabajo ya en sí de la plata. Ajá. Lo que pasó es que... La parte de abajo... Ajá. Esa superficie de la... De la ciudad... Ya está todo muerto. Ajá. Entonces este... Como ya hay riesgos... Los movimientos sísmicos... Sí. Que vaya a ocurrir algo... Sí. Creemos también. Entonces precisamente por eso... Pararon la extracción de la plata. Sí. Por eso se detuvo. Y ahora se dedican solamente al trabajo de la plata. Así es. Artesanalmente. A lo que nos dedicamos ahora. No, pero mira. Casi el 60% de la población... Nos dedicamos a esto. Turismo y plata. Turismo y plata. Turismo y plata. Así es. Y taxis. Los bochitos. Los bochitos. Sí. Sí, sí. Muy conocidos también. Sí, sí. Sí, sí. Oye, y... Yo me quedo impresionado... Como tienen que hacer las maniobras... Para entrar en los callejones... Y dar vueltas... Sí. Pues ya hay que... Tiene su maña. Sí, tiene su maña. Como todo oficio, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero es algo... Y tú ya cuántos años tienes haciendo este escrutito de trabajo? Tengo aproximadamente unos 20 años. Ah, mira. Desde chamato. Desde que estaba yo en primaria... Ya comencé yo. Y a ti quién te enseñó? Este... Primero me enseñó mi palo. O sea, ya viene por tradición. Ah, sí, sí. Ellos ya trabajaban y así es como yo fui aprendiendo. Y ya después tuve que ir a otros talleres para aprender más cosas. Sí. Y luego ya emprendiste por tu cuenta. Así es. Yo tuve que tomar algún curso también para saber más, ¿verdad? Claro. Sí. Ajá. Sí. 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 Es el menos tuyo. No hay nada que más. Por un lado, por el otro. Pero no hay nada que más. Sí, sí. O son pasadizos y pasadizos. No sabía que tú eras admiradora Mira esto No, pues muy bonitos trabajos Gracias Muy bonito Gracias Gracias